¿Alguien que me pueda escuchar por ahí? Bueno, bueno, buen día. Vamos a hacer unas pruebas de audio. Espero que me estén escuchando. Estoy viendo ahí en línea a Eduardo Avendaño, Eduardo Medina, Elvira Toledo, Emanuel. Por ahí abajo viene una parte de la sección de preguntas. Porfa, díganme si se escucha. Juan Foster, ¿se escucha? Perfecto, Manuel. Manuel Martínez también, ok. Espero todos puedan escuchar. Carlos, Andrés, qué bueno que me está escuchando bien. Espero que todos me escuchen bien. Voy a dar inicio con este webinar. Muy bien, entonces este. Bueno, voy a dar inicio. Espero y les agrade. Voy a estar ahí, este, haciendo monitoreos, ¿va? Muchas veces se pierde la voz, el internet está mal. Entonces, este, voy a estar ahí checando a ver sus comentarios, a ver si se escucha bien, etcétera. Por lo tanto, este, si hay algún problema, si tiene algún problema con el audio, que se haya cortado, que no me estén escuchando, igual ahí en la parte de preguntas, lo puedo revisar, y ver qué es lo que puede hacer que esté pasando, ¿va? Por, al menos, por mi parte. Y, bueno, este, voy a iniciar con este webinar de TransTector. Gracias a las personas que están asistiendo hoy, les agradezco mucho. Es un webinar muy importante. Yo creo que hace mucho no se ha dado un webinar sobre la protección contra picos. Y, este, espero y les agrade. Próximamente, claro, que vamos a tener más, obviamente. Pero, por lo pronto, vamos a ver algo general sobre los protectores contra descargas, ¿va? Vamos a ver un poquito lo que estamos manejando en TransTector, lo que viene ya próximamente nuevo. Y, pues, vamos a estar ahí, este, platicando también de algunas otras soluciones. Por lo pronto, este, me presento. Mi nombre es Gerardo Sánchez Portillo. Estoy en cargo de esta marca, de TransTector, que es una familia. Así que, lo que les quiero mostrar, es una familia, es un grupo, es un corporativo en Estados Unidos que se llama Infinite E Electronics. Es un corporativo que ahorita está manejando las marcas que TransTector, que ahorita es la que ahorita les estoy, les quiero mostrar. Lea International, que también vamos a ver un poquito sobre Lea International, al menos una familia. Que Lea International, pues, son protectores contra descargas, pero ya industriales, de acometida, etc. También tiene, está a su cargo, está Polyphaser, que es una marca hermana de TransTector y de Lea. También Polyphaser son protectores contra descargas, pero más bien enfocado a lo que es radiocomunicación. Y una de las marcas también que forma parte del grupo de Infinite E es Radio Waves. Yo creo que Radio Waves también lo conocen, porque Radio Waves es muy famoso por sus antenas, ¿no? Sus antenas para enlaces inalámbricos y otras frecuencias para enlaces de gran calidad, ¿no? Esta marca que ahorita ya la estamos manejando, Radio Waves, Polyphaser también la estamos manejando, Lea International también y TransTector, ¿no? Entonces, me gusta que conozcan el grupo, la familia, qué soluciones tiene, ¿no? Y, pues, bueno, vamos a dar inicio. A mí me gustaría que conocieran un poquito esta compañía Infinite E, porque, pues, bueno, es muy importante, ¿no? Es una empresa muy importante que ahorita tiene marcas muy importantes. Es una compañía que provee administración y soporte a 10 marcas globales, con ingenieros de servicio, con necesidades críticas, etcétera. Esta marca está alcanzando un mercado global de hasta 110,000 clientes, imagínense. Y son 110,000 clientes grandes, o sea, no estamos hablando de compañías o de usuarios finales. Y está llegando a más de 132 países. Los productos con grado de ingeniería están sobre los 105,000 números de parte. Con calidad, con certificaciones de todo tipo. O sea, son muchos productos los que se están manejando esta familia. La experiencia técnica de 125 años de ingenieros dedicados, profesionales a este, más bien, perdón, 125 ingenieros dedicados a este ramo de la energía, que es la protección, que es muy importante. Un tiempo de marketing de más o menos de 2,000 nuevos productos, más o menos, aproximadamente, agregados al portafolio, ¿verdad? Que está saliendo anualmente de las soluciones de protección. Y un servicio al cliente del 99%, ¿no? Entonces, este, presencia web, los 24 días, este, los 24 meses del año, los 7 días de la semana, siempre están ahí los, 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 los websites, ¿va? Para que ustedes vean los productos que tienen, de las marcas que vimos ahorita. Y, pues, bueno, vamos a ver un poquito sobre la, vamos a ver un poquito de la introducción a supresores de picos. ¿Qué es un supresor de pico? Muchas veces llamado un supresor de transiente o simplemente supresor de energía. Es una onda transiente, ¿va? De corriente o de voltaje, puede ser, o ambas en un circuito eléctrico. Pico se refiere al, 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 el, el término se refiere al, al sobrevoltaje, sobrevoltaje transiente. O un evento de semiciclo transiente, más no como un evento que incrementa el voltaje o la corriente. Ahí es más o menos, ahí es donde se, muchas veces se confunden. Cuando hay un evento que incrementa el voltaje o la corriente, en, 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 en la energía eléctrica, pues simplemente se le llama un sobrevoltaje, ¿no? Y para eso, pues están los reguladores de voltaje normalmente, ¿no? Pero un, un pico es lo que ven, aquí estamos viendo. De hecho, incluso aquí, se los quiero marcar aquí con pluma para que lo vean, ¿va? Este es un pico de voltaje. El pico de voltaje normalmente se representa en el, 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 el doble de la onda que está viajando a través del conductor. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una onda de 196 volts, ¿no? Entonces, esta onda que se está dibujando, su pico máximo, pues llega a 196 volts. Esta onda, ¿va? Que estamos viendo aquí. Pero aquí, pues hay un problema, ¿va? ¿Qué es lo que está pasando? Pues un pico de voltaje, un transiente prácticamente, que pues viene de la línea eléctrica. No sabemos de dónde, no sabemos si le indujo un motor, no sabemos si viene de la red eléctrica, de un rayo, ¿va? Que habría caído. Pero aquí el problema es de que este pico, pues se elevó muchísimo más, ¿va? Del nivel nominal que está entregando la energía eléctrica. Muchas veces es el doble o más del doble, ¿va? Para que se le considere un pico de voltaje. Entonces, este pico de voltaje, pues bueno, se le llama transiente, ¿va? Ese es el pico de voltaje, ¿va? Aquí lo estamos viendo en una señal de alterna. En una señal de corriente directa, pues prácticamente en lo mismo, ¿va? En una señal de directa, pues viene la corriente directa normalmente, ¿va? Está trabajando, por ejemplo, en este caso 230 volts. Llega un pico de voltaje, no sé, causado por lo que ustedes, no sé, algún problema, o un equipo que tengan ahí en la instalación que aviente picos de voltaje a la hora de arrancarlo o a la hora de apagarlo o un rayo que está cayendo. Y pues obviamente lo que produce, pues es un pico de voltaje que pues obviamente lo que va a hacer, pues es dañar los equipos, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Eso es un ejemplo, ¿va? Muy gráfico de lo que viene siendo el problema de los picos de energía o el picos eléctricos que pues obviamente se traducen en, 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 ¿cómo les podría decir? En equipo dañado. En equipo dañado, obviamente, porque pues no está protegido de la manera correcta o simplemente ni siquiera hay protección, ¿no? Entonces a mí se hace bien importante que, que vean esto, de cómo se da el, el, el problema de los, de los picos de voltaje. Y pues vámonos ahora a un término muy utilizado que es el TBS o SPD también se le llama, ¿va? Que ese es un término muy usado por los, las compañías de, de protección eléctricas. Vaya, TransTector, hay muchas marcas, ¿no? En el mercado, pero en este caso estamos hablando, pues puede ser de LEA, de TransTector o Polyphaser. Y pues bueno, este son, son términos para llamarle así a los protectores, ¿va? A los dispositivos protectores que nos van a proteger contra esos picos de voltaje o esos, esos transientes, ¿va? Y la abreviación, pues viene del, 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 del primer término que es TVSS, es Transient Voltage Protective Device, ¿va? Que significa en español Dispositivo Protector de Transientes de Voltaje. Es un término que lo van a, 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 a tener muy a menudo, ¿va? Lo van a encontrar muy a menudo en esta, en este, en este ramo. Y también hay otro término que se llama SPD, que simplemente es Surge Protector Device, ¿va? O Dispositivo Protector de Picos. Y es un equipo que atenúa, los dos, ¿va? Cualquiera de los dos son, son, son equipos que atenúan los sobrevoltajes de alta energía, de corta duración, causados por rayos, por utilitarios, por conmutadores eléctricos, por motores eléctricos, etcétera, ¿no? O sea, los picos o los transientes los causan muchos, muchos equipos. Esos picos de alta energía pueden dañar el equipo electrónico como de instrumentación, de proceso, computadoras, líneas eléctricas, líneas de datos, este, dispositivos de comunicación, de, de radiocomunicación o de telecomunicaciones, ¿va? Todo ese tipo de equipos que son, que están energizados, ¿va? Por la corriente eléctrica, pues prácticamente tienden a tener un problema de, 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 de energía, que uno de los problemas de la energía, pues son los picos, ¿va? Entonces, para eliminar esos problemas, pues hay que, hay que protegerlos, ¿va? Aquí tenemos un ejemplo de cómo trabajan los supresores de picos, ¿va? Ok, un supresor de picos desvía la potencia de alta energía de la carga, creando una ruta de impedancia baja a un punto común a tierra, ¿va? Aquí, está muy fácil, ¿va? Viene aquí la entrada, como ustedes la están viendo, ya con su pico de voltaje generado, ¿no? Entra a la red eléctrica de nosotros, y pues nosotros aquí tenemos para proteger, pues un fusible, ¿va? Pero, ¿qué es un fusible realmente? Un fusible, para que no se vayan a confundir, eh, tengan cuidado con esto, un fusible prácticamente es un, es un supresor, o es un, es un protector contra picos de corriente, más no contra picos de voltaje. Cuando estamos hablando de picos de voltaje, estamos hablando de picos o transientes, ¿va? Entonces, esa es la tecnología, eso se lee a ese, al dispositivo que nos va a ayudar a proteger, a protegernos con un pico de voltaje o contra un transiente, es un supresor de picos. Entonces, el dispositivo que nos ayuda a protegernos contra un pico de corriente, se le llama un, este, circuit breaker, ¿va? No sé si hayan escuchado el término, yo creo que el término es muy famoso. Aquí en México se le llama circuit breaker, o rompedor de circuito, ¿va? Que el rompedor de circuito, pues no es más que un fusible, un fusible que va a la entrada de la, de la, de la red eléctrica, para que cuando hay un problema de, de, de corriente eléctrica, un pico de corriente, simplemente el fusible, pues se va a abrir, ¿no? Abre la línea, ¿no? Hay muchos tipos de, 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 de fusibles, está en el, el termomagnético, hay otros, otras tecnologías, ¿va?, electrónicas, está la tecnología o simplemente un fusible, ¿va?, que detectan un pico de corriente y pues se abre, ¿no? Pero en este caso no estamos, yo les voy a hablar o les estoy hablando de picos de voltaje o supresores de picos y el supresor de picos, a diferencia del, 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 del circuit breaker, pues el supresor de picos va, 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 va conectado a la carga que queremos proteger, pero de manera en paralelo, ¿va?, tiene que ir en paralelo. El, el, el circuit breaker siempre va a ir en serie. El, el SPD, o bien supresor de picos siempre va a ir en paralelo, ¿va?, con respecto a la carga. Acá tenemos la carga que queremos proteger, computadoras, yo que sé, y aquí tenemos la onda ya de salida del, 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 del supresor de picos donde ya nos modificó la, eh, ya nos quitó este pico de voltaje que tenemos aquí, ¿va?, ya lo quitó y ya lo, ya lo sacó este, simplemente lo mandó a tierra, ¿va?, obviamente los protectores contra picos de voltaje o transientes, pues tienen que ir aterrizados para que trabajen. Ok, entonces, esa es el, esa es la diferencia, ¿va?, entonces entra el pico, se va por el varistor, por el protector, ¿va?, y pues simplemente el, el protector lo va a mandar a tierra, ¿no?, esa es la mecánica. Así es como funciona un, un supresor de picos, la verdad es un, es algo, es algo sencillo, ¿no?, a mí me gusta sobre todo que les quede claro que, pues la red eléctrica siempre se, pues debe de estar protegida por un circuit breaker, ¿va?, que va en, 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 en serie, con el, con el, con el circuito, y un supresor de picos que va en paralelo, ¿va?, entonces, por recomendación siempre se debe de poner primero el, 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 el circuit breaker que el supresor de picos, ¿va?, pero bueno, ahí lo tenemos. Y bueno, este, la, la parte de las preguntas las vamos a dejar al último, Eduardo, pero igual, mira, me interesa un poquito esta pregunta, lo que me está diciendo, ¿cuál es la, eh?, pico de voltaje y un pico de corriente, pues la diferencia, pues está en el, simplemente en la magnitud, ¿no?, en lo que se está llevando, el, el pico de voltaje, pues es causado, es una tensión, vaya, es una tensión no deseada, y el pico de corriente, pues es un flujo de energía, ¿va?, es un flujo de electrones, este, que, que también nos va a causar daños en la, en la, en la red. Y, ¿qué es más común? Pues bueno, lo que es más común es el, es el, el, el pico de voltaje, el pico de voltaje siempre y cuando, eh, como podría explicarles yo, el pico de corriente, yo creo que los dos son comunes, ¿va?, depende del escenario en el que estemos, pero acuérdense que un, un conductor, cuando lo tenemos a la interperie, ese conductor es, 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 este, propenso a ser inducido por, por este, por picos de voltaje, ¿va?, rayos, etc., ¿no?, no sé, motores, lo que sea que tengan ahí en la red eléctrica, y por lo tanto yo creo que el, el, el pico de voltaje yo creo que está más presente que el pico de corriente, ¿no?, pero hay que tenerlo protegido la, 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 nuestra, nuestro circuito eléctrico, hay que tenerlo protegido, de todo, ¿no?, vámonos un poquito, y pues bueno, vamos a ver este, vamos a ver un poquito de, 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 de dónde van los supresores de picos, dónde, dónde, dónde está el, dónde están ellos presentes, dónde los podemos, eh, encontrar, dónde los podemos instalar incluso, pues miren, aquí tenemos una, una, un esquema donde nos dice, que pues bueno, están presentes en la parte de, radiofrecuencia, ¿va?, radiofrecuencia, estamos hablando de todos los equipos de radiocomunicación, enlaces inalámbricos, este, lo que es la parte para lo que es 3G y 4G y 5G, de telefonía celular, LTE, ¿va?, y aquí viene, ¿va?, pues qué vamos a proteger, pues vamos a proteger adaptadores, se pueden proteger los adaptadores, los amplificadores, ni se diga, ¿va?, todo lo que son los atenuadores, todos los ensambles de cables coaxiales también se pueden proteger, todos los conectores que vayan a un dispositivo, ¿va?, dispositivos, divisores de potencia, eh, switches y muchos equipos, ¿no?, en la parte de radiofrecuencia, radios, etc., ¿no?, sobre todo en la parte de enlaces inalámbricos, ¿no?, que es bien importante ahorita, eh, 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 en este tiempo, en esta, en esta era, eh, tecnológica, podríamos llamarle. Conectividad cableada, ¿va?, la conectividad cableada, pues obviamente que también requiere de su protector contra descargas, con su protector de transiente, porque todos los cables que están conectados a un equipo, vamos a suponer un switch, o por ejemplo aquí tenemos convertidores, ¿va?, equipos de audio-video como NBRs, DVRs, eh, cableado de Ethernet, pues que ni se diga, ¿va?, lo que son los sites, cuartos de telecomunicaciones, enlaces inalámbricos, todo ello requiere de protección realmente, la parte de fibra óptica, los puertos HDMI, los puertos USB, todos ellos requieren de cierta protección, entonces todo lo que es cableado, eh, también se requiere su, su, su protección. Wireless connectivity, ¿va?, conectividad inalámbrica, lo que viene siendo 3G, 4G, Wi-Fi, enlaces back-out, eh, soluciones de RFID, todo eso debe de ser protegido, ¿va?, las antenas, los amplificadores de celular, eh, los amplificadores ISM, los radios, eh, la parte de los access points de Wi-Fi, ¿va?, los routers Wi-Fi, todos los equipos, ¿no?, de, 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 de enlaces inalámbricos. Y en la parte de la industria del networking, pues, bueno, yo creo que, que hay mucho, ¿no?, equipos de conversión, eh, equipos NEMA, eh, equipo de networking, ¿va?, ¿va?, como qué, pues, como switches, como routers, etcétera. Power Lover, ¿va?, todo lo que vienen siendo los, los inyectores POE, ¿qué les llamamos?, productos de potencia, racks y gabinetes, equipo de, 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 de testeo, hay una infinidad, créanme, de, 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 donde van los supresores de picos, que, créanme, que prácticamente cualquier equipo que se conecta a la red eléctrica, debe de tener su protección, su protección, ¿va?, contra, contra un pico de voltaje, eso es bien importante. Y, luego, nos vamos a la parte de, vámonos a las tecnologías de supresión de picos, que esta a mí se me hace muy importante que lo conozcan. Existen tres tipos de tecnología de supresión de picos, ¿ok? ¿Cuáles son? Bueno, pues, la primera es MOF, ¿va? La MOF es la, es la tecnología más, yo creo que de una de las más antiguas, que es el varistor óxido metálico. Es un, es un dispositivo, ¿va?, aquí lo podemos ver, el MOF es un, hay de diferentes formas, ¿va?, pero el más común es este. Es un dispositivo que funciona como supresor de picos, pero es muy usado, tiene mucha aplicación en la parte de altas tensiones. Dígase en las acometidas eléctricas de la CFE, en todos esos lugares donde, donde requieren alta potencia, es ahí donde entra MOF, ¿va? El MOF tiene una desventaja, el MOF tiene la desventaja de que se va degradando por los picos de voltaje. Es por ello que los, los, las empresas, ¿va?, las compañías que se dedican a fabricar este tipo de, de, de protectores con tecnología MOF, pues sugieren, ¿va?, reemplazar los equipos este cierto, cierto tiempo, ¿no? Entonces, el MOF es muy bueno en altas tensiones, ¿va?, ya en altas tensiones ya estamos hablando de otro tipo de, de, de aplicación, y en altas tensiones, pues sí, ya a lo mejor es un poquito diferente, a lo mejor ya los van a ver con garantías, pero cuando son protecciones pequeñas, ¿va?, para enlaces inalámbricos, para conectividad, equipo de telecomunicaciones, cámaras, todo ello, la verdad, sí, el MOF, eh, sí se queda mucho de que desear, ¿va?, y se sugiere siempre estarlo, eh, cambiando el protector. Luego tenemos el TDG, tubo, eh, el tubo de descarga de gas. El tubo de descarga de gas es un protector también que es muy bueno, ¿va?, que a la hora de, se activa el tubo de gas a la hora de caer un pico de voltaje. Cuando detecta el pico de voltaje, el tubo de gas se abre y lo manda a tierra, ¿va?, obviamente tiene que estar el protector conectado a tierra, porque todos los protectores deben de estarlo, si no, no van a funcionar. Y luego tenemos el SASD, que es el diodo avalanche de silicio. El diodo avalanche de silicio a mí se me hace el más importante de todas las tecnologías de supresor de picos, y es la que más usa TransTector, al menos en sus equipos de, para que, sus supresores de picos para equipos de telecomunicación. Aquí lo podemos ver, ¿va?, es un diodo, ¿va?, es un dispositivo que no se degrada con el tiempo, es un dispositivo que tiene su garantía, es un dispositivo, a lo mejor en un precio un poco más diferente, ¿va?, pero la verdad es un protector que, créanme, que si lo llegan a poner en sus instalaciones, es muy difícil que les delata, ¿va?, y en las instalaciones, ya sea de telecomunicaciones, sobre todo telecomunicaciones, ¿va?, que estamos hablando de la comunicación, si ustedes ponen un diodo avalanche de silicio, créanme que es una gran inversión para ustedes, para su usuario final, y obviamente es garantizarles la comunicación a sus clientes finales, ¿va?, porque si van a poner un protector muy económico, ¿va?, con otra tecnología que no la dio avalanche de silicio, pues van a tener que estar cambiando los equipos, cada, los supresores cada año, a lo mejor, cada dos años, depende de qué tanta actividad de tormentas eléctricas o picos de voltaje hayan en ese sitio. Entonces es una tecnología que no les va a quedar mal, créanme, y tienen en muchos casos, tienen años de garantía. Y aquí tenemos una línea del tiempo, ¿no?, de cómo fue evolucionando las tecnologías de supresión de picos, pues primero se inició con tubo de gas, carga de gas, y luego pasó por la tecnología MOV, y luego ya se empezó a introducir el diodo, ¿va?, el diodo ya individual como protector, y luego ya después las células de diodos individuales, y luego ya las células de diodos con conectores, pero ya todos estos son diodos, ¿va?, diodos apilados, hasta llegar a las supercélulas de diodos, que es ahorita lo que le llamamos diodo avalanche de silicio. Y así fue evolucionando hasta llegar a la mejor protección. Y pues bueno, aquí tenemos un protector muy utilizado por ustedes, que es el TALPU48 POE, y ustedes ahí lo pueden ver dentro, es un protector metálico, bien importante mencionar, ¿va?, que es metálico, porque entre más metálico sea el protector, pues más alcanza a, ¿cómo podría decirles yo?, a captar toda la energía del pico de voltaje y mandar la Tierra. Entonces estos, aquí estamos viendo la tablilla, ¿va?, del protector, y aquí estamos viendo los diodos de avalanche de silicio, ¿va?, es una tecnología que no se degrada con el tiempo, es protección bidireccional en algunos casos, ¿va?, hay que ver qué casos, ¿va?, pero normalmente el diodo avalanche de silicio ofrece protección bidireccional, que si cae un pico de voltaje de un lado o del otro, lo va a mandar a Tierra, ¿ok?, algo que no tienen los demás protectores, entonces eso es bien importante, se hace bien importante mencionarlo. Y vámonos un poquito con la protección para línea de datos. Protección para línea de datos, yo creo que tenemos una familia muy grande, TransTector tiene una familia muy grande para línea de datos, ahí los estamos viendo algunos, ¿ok?, unos son para interior, otros son para exterior, ¿va?, y otros, este, pues ahí lo vamos viendo las aplicaciones y las diferentes familias. Vamos a ver un poquito la familia DPR. Si ustedes en la página de CISCOM le ponen DPR, ustedes lo pueden poner así, ¿va?, porque la familia de TransTector, de protectores para interior, ¿va?, como los estamos viendo aquí en este, en este, en estos equipos, este, les van a, la página les va a desplegar estos modelos, ¿va?, estos modelos son modulares, ¿va?, se, 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 vamos, se llega a abrir uno, ¿no?, se llega a averiar, y pues simplemente es modular, ¿va?, lo retiramos y ponemos el otro, ¿va?, es para interior, ¿ok?, es para interior esta tecnología, normalmente la usan para cámaras, ¿va?, para exterior, pero obviamente sí se sugiere que traigan su housing, ¿no?, para que cubran el protector. Es reconfigurable también, se puede poner el montaje de repisa de 19 pulgadas o 23, aquí lo estamos viendo el montaje, ¿va?, también lo tenemos, y pues, bueno, ¿qué es lo que podemos lograr?, ¿qué tipo de protección?, protección DSL, protección T1E1, ¿va?, para los, es, el tipo de protocolo de comunicación para telefonía, protocolo Ethernet, obviamente, ¿va?, ya sea Gigabit o Fast Ethernet, ya sea PoE o no sea PoE, ¿no?, entonces es bien importante mencionar eso, y pues podemos alcanzar en PoE una protección de hasta 60 volts, ¿va?, eso es bien importante que lo vean ustedes en la hoja de especificaciones, hasta qué voltaje me puede cubrir, ¿va?, y en qué voltaje se empieza a operar el protector, ¿va?, se activa el protector, eso también es bien importante. y luego tenemos la familia CPX, la familia CPX, pues, bueno, es una familia ya un poquito más robusta, ya este, trae tecnología de diodo avalanche de silicio, a lo mejor acá no les comenté, pero la familia de los DPR es tecnología de tubo de descarga de gas, entonces ahí es donde viene la diferencia, y aquí el CPX, como viene más robusto, pues es diodo avalanche de silicio, no se degrada por el tiempo, tiene baja capacitancia, esos protectores, los estamos viendo aquí, ¿va?, los podemos poner en su rack, ¿ok?, y aquí está el módulo individual, es compacto, ¿ok?, trae su carcasa, la carcasa acepta hasta 16 módulos, ¿qué tipo de protección podemos alcanzar?, pues, podemos alcanzar protección Fast Ethernet, protección Gigabit, ya sea POE, no sea POE, T1E1, entonces hay diferentes protocolos de protección, vaya, y pues, bueno, eso se me hace bien importante que lo vean, y si ustedes le ponen en la página de Syscom CPX, les van a salir toda la familia de equipos, ya sea que ustedes quieran un Fast Ethernet sin protección POE, o Fast Ethernet con protección POE, o puerto Gigabit, ¿va?, protección Gigabit con POE o sin POE, ustedes ya lo eligen, la familia TSJ es una familia muy importante, es una familia de protectores individuales, que muchas veces lo requerimos para aplicaciones ya muy especiales, puede ser para interior, normalmente la familia TSJ es para interior, aquí lo que se me hace bien importante resaltar, es de que podemos alcanzar protecciones ya sea POE, Fast Ethernet o Gigabit, T1E1, o bien protectores para línea telefónica, porque las protecciones para línea telefónica hoy también son muy usados, los podemos encontrar en la versión de 24 volts, 48 volts, incluso para la línea telefónica ya con más voltaje, entonces estos, esta es la familia TSJ6, y si ustedes le ponen ahí la página TSJ, pues les va a salir el protector, o la familia de protectores, porque estamos hablando de familias de protección, y luego en, tenemos también la familia ALPU, yo creo que la familia ALPU, todos la conocen, es una familia muy importante para nosotros aquí en Syscom, ya que la familia ALPU nos ayuda a proteger equipos de redes inalámbricas en exterior, los protectores ALPU los podemos encontrar con gabinete metálico o con gabinete plástico, obviamente mi sugerencia es que ustedes siempre adquieran un equipo con gabinete metálico, ya que los gabinetes metálicos pues también cuentan con tres años de garantía, siendo que los plásticos solo tienen un año de garantía, ¿ok? ¿Qué podemos proteger con estos protectores? Bueno, podemos proteger puertos Ethernet con velocidad 10-100 megabits por segundo, con velocidad gigabit, con PoE, PoE Plus o PoE Plus Plus, que ya está muy de moda, ya viene muy de moda el PoE Plus Plus, que podemos alcanzar más de 40 watts, ¿no? Entonces es bien importante. Hay unos que vienen con tecnología diodo avalanche de silicio con tubo descarga de gas, ¿verdad? Que le llamamos el híbrido, o bien el diodo avalanche de silicio puro, que es el mejor. Podemos proteger línea a línea, línea a tierra, ¿no? Entonces aquí tiene varias formas de protección, los tenemos en carcasas con IP65 o IP23, pueden ser instalados en poste o en pared o en la torre, etcétera, son de fácil montaje, y son para aplicaciones a la intemperie. Tenemos ahí uno para interior, por ahí lo pueden ver, es el Alpu L130, igual si le ponen Alpu en la página de Syscom, les van a salir toda la familia de estos protectores. Y luego tenemos la familia Thunderbolt, la familia Thunderbolt o TB, vamos a hablar de TB, ustedes la pueden buscar así, Thunderbolt en la página de Syscom, y les va a salir toda la familia de este protector, ¿verdad? Que podemos alcanzar, pues prácticamente, protección para PoE, PoE Plus, PoE Plus Plus, para puertos Gigabit, para puestos Fast Ethernet, con tecnología, ya sea diodo avalanche de silicio con tubo de descarga de gas, o con puro tubo de descarga de gas, ¿ok? Eso son para intemperie, y son para montaje en mampara, tienen que poner ahí un tipo de mampara, tienen 10 años de garantía, esos protectores son tan robustos, que tienen 10 años de garantía, obviamente el equipo, pues tiene que estar bien protegido, tiene que estar bien aterrizado, más bien, ¿verdad? Más bien aterrizado, usted tiene que tener muy buena puesta a tierra, para que funcione ya toda la parte de la garantía, y esos son, esos protectores a mí me gustan mucho para cámaras, para cámaras sobre todo PTZ, para cámaras ya un poquito más caras, a lo mejor estamos hablando de marcas como, Hikvision alta, las líneas altas de Hikvision, o puede ser para a lo mejor Samsung, o puede ser Ibis, o puede ser Actino, entonces cámaras ya un poquito más robustas. Tenemos otra familia, que es la familia, bueno, esa viene próximamente, es la familia de los DPR, la nueva familia de los DPR, como la vimos acá, ¿verdad? Que es esta, esta es la familia DPR, esta familia es para interior, esta otra familia, es para exterior, esta familia lo padre que va a traer, es que la vamos a poder montar, para cámaras, ¿verdad? Económicas, cámaras, estamos diciendo, mejor no sé, un precio muy económico, pueden ir llevar, pueden llevarse también el supresor de picos, ¿verdad? y tiene para protección Fast Ethernet, Gigabit, ya sea PoE Plus, PoE Plus Plus, o sea, va a venir con mucha variedad, ¿verdad? Depende del modelo que ustedes elijan, la tecnología de, 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 su presión, pues pueden, puede venir como diodo avalanche de silicio, con, con tubo de descarga de gas, que le llamamos la tecnología híbrida, o pura este, tubo de descarga de gas, eso es bien importante, puede ser instalado en Mampara, o en RAC, como ustedes quieran, es de fácil instalación, y pues son para aplicaciones a la interperie, ¿no? son para aplicaciones exteriores, donde pongan ahí su cámara allá afuera, pues le pueden poner también su protector. Vámonos con la protección para corriente directa, la protección para corriente directa, TransTector maneja una gran gama de familias, para, eh, todo tipo de protección, ¿no? protección de línea de datos, que ya lo vimos, protección para corriente directa, y protección para corriente alterna. Aquí estamos viendo, la familia I2RICP, si ustedes le ponen así en la página, créanme que les va a parecer así, como tal, y es una familia muy padre, es una familia, es un protector, que, eh, es no degradable, ¿va? funciona con tecnología diodo avalanche de silicio, ese, su instalación obviamente es en paralelo, eh, comúnmente lo vemos más, este protector en la industria, en las industrias, ¿va? Es modular, no requiere alambrado, modular, aquí está su módulo protector, ¿va? Realmente ustedes pueden usar la base, ¿va? que se puede quedar ahí, y en caso de que el protector se, se, se abra, o se, obviamente se queme, pues ya nada más ustedes reemplazan lo que es la, el, el, el módulo, lo ponen, y se acabó, ¿no? el módulo lleva una, una, un foco, a donde nos está diciendo si está funcionando, o si no está funcionando, ¿va? eh, puede ser montado, puede ser montado en riel, eh, los tenemos para diferentes versiones, de 12 volts, 48 volts, 40, eh, perdón, 12 volts, 24 volts, y 48 volts de corriente directo, entonces es un, es una familia muy, muy padre de transtector, y luego tenemos la familia I2R SPV, la I2R SPV es una familia que es para aplicación para paneles fotovoltaicos, paneles fotovoltaicos porque hoy en día se está usando mucho la parte de, de, de hacer arreglos de paneles muy grandes, ¿va? muchas veces para generación de energía, entonces es bien importante, eh, ver este, este protector, que pues bueno, este protector es, se instala obviamente en paralelo, todos son instalables en paralelo, eh, cuenta con indicadores, eh, de, de cómo está funcionando el equipo, tiene para montaje riel, los tenemos en diferentes disponibilidades, desde 100 volts, 200, 300, 600, hasta 1000 volts de corriente directa, incluso hay más pequeños, hay para 48, 24, 12, entonces, tenemos una gran gama de protectores, de, de, de posibilidades para protección de este equipo. Protección para paneles, vamos a ver un poquito, ya vimos la protección para corriente directa, y pues bueno, vamos a ver la protección para paneles, eh, ¿a qué me voy con paneles? pues obviamente, eh, me refiero a paneles de, 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 de la acometida, eh, eh, subestaciones eléctricas, acometida de la CFE, este, paneles industriales, etcétera, y a esos obviamente son, de, eh, pues ya manejan un voltajes y corrientes mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, estos los podemos ver, con, eh, configuración para 120 volts, en, en, de línea a tierra, o 120 240, ¿va? De línea a línea, los podemos ver en, en 240 a 415, o de 277 a 480, o simplemente de 480, ¿va? Que esos ya son voltajes, en corriente alterna muy grandes, que pues nada más se manejan en la industria, entonces, es bien importante que ustedes lo sepan, y vamos a ver un poquito más de la protección de corriente alterna, la familia Apex es una familia muy padre, porque es un, es un gabinete, es un protector, que tiene tecnología de dioda avalancha de silicio, y tecnología MOF, yo les había comentado que la tecnología MOF, era ya para altas tensiones, entonces ya para en este tipo de aplicaciones, ya la tecnología MOF, pues se vuelve muy usable, ¿no? para altas tensiones, y para medias y bajas tensiones, pues el diodo avalancha de silicio, pues viene siendo el rey de los, de los, de la protección, ¿no? ¿Qué, qué quiero decirles con la, la familia Apex? Que la familia Apex, es muy buena, tanto para picos pequeños, ¿va? Pueden ser picos de 100, 200, 300, 400 volts, ¿va? Y picos ya muy grandes, ¿va? De a lo mejor este, no sé, 1000 volts, a lo mejor mucho más que ello, ¿va? Por la tecnología MOF que tiene, cuenta con luces indicadores, contactos en seco para control remoto, también lo podemos monitorear remotamente, a lo que me refiero con monitoreo remoto, es a que nosotros podemos conectarle en los relevadores, podemos conectarle focos, luces, que normalmente es lo que se hace, para ver cómo está el estado del protector, eliminación total de terminales internas, ¿va? todo es este, pues ya todo se trabaja en la parte exterior, tarjetas de supresión totalmente modulares, ¿va? Las tarjetas de supresión las podemos reemplazar en caso de que estén abiertas, vea, o dañadas, y podemos poner nuevas, ¿no? Configuraciones en delta o en estrella, lo podemos encontrar en esta familia, para 120 o 120 de línea neutro, 240 de línea a línea, 120, 208, 240, o 240 de línea neutro, y 415 de línea a línea. La familia SP de LEA, yo les había comentado que LEA es otra, es otra familia de, 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 de Infinite EVA, que es el grupo que contiene Transtector, Polyphaser, Radio Waves, y también contiene a LEA, LEA también son supresores de picos, pero ya mucho más industriales, ya más especiales, ¿ok? Todavía aún más que la familia APEX, ustedes los pueden encontrar con la, con el nombre LEA, les van a salir todos los supresores, en la página de nosotros, o bien con SP, Configuraciones las tenemos en delta o en estrella, tenemos configuraciones, eh, 120, 240, 208, 120, 480, 277, 483D, eh, desde 10 kiloamper, hasta 200 kiloamper, ¿ok? NEMA 4, para cometida, ¿ok? Tipo 1, tipo 2, puede ser algunos tipo 3, y lo tenemos, el I2RSA, eso es un protección con 100% MOV, ¿verdad? Con tecnología MOV, contactos en seco para control remoto, indicadores por fase, protección bidireccional también, ¿ok? Hasta 40 kiloamperes, 50 kiloamperes, podemos alcanzar con este protector para corriente alterna, y lo tenemos los protectores con conexión de enchufe, tenemos muchos con protección de, con conexión de enchufe, simplemente es que les pongan este en la página, eh, simplemente con ponerle transtector, les van a salir los, 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 este, las familias, ¿verdad? Como el SLN-130, que es de los más económicos, el SPDA, que es un ya uso multicontactos con su supresor de picos, o ya los tenemos en RAC también, ¿verdad? en RAC, o también los tenemos ya para aplicaciones ya muy especiales, ¿verdad? Para proteger ya un equipo muy en específico, que no queremos que se dañe, etcétera, o para aplicaciones, ¿no? Diferentes para exterior, entonces, los tenemos para conexión paneles, RAC, montaje de inrail, y montaje en repisa, ¿no? Todos esos protectores, pues son de la familia obviamente de transtector, y ofrecen una tecnología de diodo a lanche de silicio. Entonces, ya este, esto nos da mucha garantía. Entonces, ya vimos, pues, las diferentes familias de protección, para línea de datos, para corriente directa, para corriente alterna, y este, vamos a ver un poquito de sus aplicaciones. Aplicaciones puede ser en la industria del petróleo, ¿no? La industria del petróleo, pues maneja muchos dispositivos eléctricos, electrónicos, y no solo incluso para dispositivos electrónicos, también hay dispositivos para proteger incluso los tanques, de gas, que pueden ser explosivos. Todo ese tipo de equipos también debe ser protegido. Aquí tenemos algunos protectores de transtector, con la certificación de Atex Haslock, ¿verdad? Que la protección de, la certificación de Atex Haslock, nos dice que el protector es no volátil, ¿verdad? Que el protector no genera una chispa, ¿para qué? Para que obviamente en lugares donde hay alta volatilidad, la industria del petróleo, en minas, etcétera, no se vaya a causar una explosión debido a un protector. Entonces, eso es bien importante. ¿Ok? Nos tenemos para corriente alterna, la familia I2R, ¿verdad? Ya la habíamos visto. Para, para corriente directa, pues obviamente para línea de datos, pues la familia CPX, la familia Alpu también tiene algunos protectores para, para este tipo de clase, ¿verdad? de aplicación. Ok. Y luego vámonos con, bueno, algunas aplicaciones también en telecomunicaciones, que como les comentaba, pues es donde va más, ¿verdad? Aquí tenemos una, una, un ejemplo de todo lo que manejamos, de todo lo que manejaste, esta familia de, de compañías que viene siendo Radio Waves, ¿verdad? Pues en una torre de telecomunicaciones, vamos, podemos poner antenas Radio Waves, podemos poner los protectores, ¿verdad? Tanto de polifacer para coaxial, tanto como de corriente alterna para la cometida, para, dígase, para protectores para redes de transtector. Entonces, hay muchos tipos de, de, de aplicaciones que llevan, ¿no? Los protectores que van aquí, ¿verdad? Que son para los radios, obviamente, aquí están los, los paneles de AC, ¿verdad? Y debe de ir un protector. Entonces, hay muchos, 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 este, aplicaciones que podemos hacer con, este, con, con esta marca, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, de, 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 de dónde puede ir este, claro que me faltan muchos más, ¿verdad? Me faltan para cometidas eléctricas, me faltan, pues muchos, hay muchos ejemplos, créanme, eh, pero yo creo que con su imaginación, pues cualquier equipo que se conecte, que funciona con electricidad, pues debe de ser protegido, ¿no? Algunas recomendaciones, que yo les podría sugerir, es este, obviamente la tierra, ¿verdad? La tierra, acuérdense que ningún, protector contra descargas, va a funcionar, si no está conectado a tierra, Ahí, ese es el error de muchas personas, que llegan, oye, ¿sabes qué? El protector no me funcionó, cayó el pico de voltaje, y se dañó todo mi equipo de redes, ¿verdad? O se me dañó mi, no sé, a lo mejor este, mi panel de distribución, etcétera, ¿y por qué fue? Pues porque no tenían, tierra instalada, obviamente la tierra es bien importante, y la tierra, pues es también, una protección natural, para un pico de voltaje, la puesta a tierra es esencial, ¿no? Y pues bueno, hay que tener bien, 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 bien definido esto, ¿no? La parte de la tierra, los electrodos, ¿verdad? El tipo de cable que vamos a usar para aterrización, todo eso debe, tiene, tiene que ver con, 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 con la correcta protección, la distancia que vamos a tener del protector a tierra, todo eso tiene que ver, ¿no? La unión, pues la unión permanente de partes metálicas para formar una trayectoria conductora que asegure la continuidad eléctrica y la capacidad para conducir con seguridad, ¿va? Cualquier corriente que puedan ser impuestas, la unión, pues obviamente es que tener, tiene que, la unión entre el protector, entre los cables, ¿va? que van a ir conectados al protector, pues deben de estar bien unidos, tienen que estar fijos, ¿va? Tenemos también la parte de, el, bueno, la protección contra transitorios, que, pues obviamente es lo que estamos viendo, ¿va? El protector, el supresor de transitorio está diseñado para proteger los dispositivos eléctricos de, de, contra picos de voltaje, ¿no? Entonces, es como un, es como un banco, ¿no? Es un banco en el que nosotros estamos sentados, el banco, pues es la, estamos tratando de proteger nuestros equipos, ¿va? Y, pues el banco está formado de tres patas principales, ¿va? Si una de esas patas no está, pues obviamente se va a caer todo nuestro, nuestro equipo. ¿Cuáles son esas tres patas? Pues bueno, la tierra, ¿no? Tiene que estar bien correcta la tierra, las uniones, ¿va? Las uniones de los conductores eléctricos tienen que estar bien conectadas, y el protector contra descargas, pues tiene que estar bien instalado, ¿no? Bien protegido con la tierra, y bien conectado con sus uniones, y yo creo que eso sería, eso sería, pues muy importante. Y luego vámonos con la parte de, vamos a ver un poquito la instalación, recomendaciones para instalación, aquí se me hace bien importante, eso es una torre, ¿no? Aquí tenemos una torre, imagínense que es un Operational Ethernet Fieber, ¿va? Es un dispositivo, llámenle un radio, para enlaces inalámbricos, lo que ustedes quieran, y pues obviamente va cableado, ¿no? Aquí va cableado, ¿y a dónde creen que va? Pues obviamente va al protector, ¿no? El protector va cableado, baja de la torre, del masting, lo que ustedes tengan ahí, y tiene que ir, antes de llegar a la cometida, a la casa, donde va a estar instalado, lo del otro equipo, ah, que pues, ¿qué va a ser? Pues una DVR, puede ser un, una, un servidor, un switch, lo que usted sea, lo que ustedes quieran, tiene que ir también protegido, ¿no? Acuérdense que aquí, es doble protección, protección para nuestra cometida, donde va a estar nuestro site, ¿va? Y la protección para nuestro enlace inalámbrico, ¿va? Entonces son dos protectores, no es uno, son dos, ¿ok? Entonces el cable tiene que estar bien aterrizado, ¿ok? Todo tiene que estar bien aterrizado, y para que funcione de una manera correcta, pues tiene que estar así, ¿no? Entonces así es como se debe instalar, dos protectores, uno para el equipo, que es el radio, o la antena, y el otro que es para los, este, para la cometida, o cuarto de telecomunicaciones. Vámonos un poquito, bueno, yo creo que ya eso sería, sería, sería todo, este, vamos a ver, este, también, un poco sobre, sobre los clientes de TransTector, este, y de este, de esta familia, de este grupo de, de compañías, que son TransTector, Polyphaser, Radio Waves, y Lea, pues los, a mí me gusta que sepan esto, para que vean dónde está este, para que vean dónde está ubicado TransTector, ¿no? Clientes importantes, pues está T-Mobile, ¿verdad? Que es una compañía de telecomunicaciones muy grande en Estados Unidos, Huawei, que es un equipo de, es una compañía de equipos carrier, ¿verdad? Que le da, que le fabrica, pues a muchas compañías de telecomunicaciones, tanto celular, redes, etcétera, tenemos también ahí Cambium Networks, tenemos este, USA Cellular, ¿verdad? USA Cellular también, Vodafone, que es una, es una compañía de, de carrier, de, de telefonía, AT&T, tenemos a Motorola, también como cliente principal, a Sprint, a, a Verizon Wireless, tenemos Ericsson, también como cliente, Alcatel Lucent, Nokia, hay muchas marcas, ¿no? Hay muchas marcas, a lo mejor algunas que conocen, algunas que no son tan conocidas en el mercado, pero algunas de las principales, pues imagínense, ¿no? Ser cliente, uno de los, de los clientes de Transsector, pues es Motorola, T-Mobile, Verizon, pues las importantes, este, eh, compañías de, de telefonía celular, ¿no? Entonces, pues ya eso, deja mucho de que hablar, deja mucho de que hablar de Transsector, y pues bueno, espero y les haya agradado un poco la, este webinar, que ya próximamente, pues vamos a venir con un poquito de, de aplicaciones específicas, ¿no? Para enlaces inalámbricos, para cometidas, para todo ello, ¿no? Pero, pero pues vámonos, vámonos, eh, vamos conociendo primero los, los, los equipos, ¿verdad? de las familias, que era a mí lo que me interesaba, en este webinar, entonces, vámonos a la sección de preguntas, espero y tengan ahí preguntas, vamos a ver, eh, mover a la parte de las preguntas, y pues bueno, los que tengan dudas, pues adelante, El modelo del protector, bueno, eh, no sé, Carlos Andrés, este, a qué protector te referías, eh, Eduardo Alonso, me estás preguntando, para los equipos inalámbricos, cambio, un Networks, PTP650, que utilizan una alimentación tipo POE, pero que es propietaria, qué protectores de red de internet se recomiendan, pues mira, en los protectores de red de, 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 de transtector, no hay problema, todos los pines están protegidos, del, del, de los, de los protectores, ¿verdad? los que son POE, obviamente te van a proteger hasta, hasta 60 volts, 80 volts, no sé cuándo, hasta dónde se, eh, requiera tu equipo energizarse, ¿va? pero tú lo puedes elegir, tú puedes entrar a la hoja de especificaciones, y ver hasta, hasta cuál es el voltaje que, máximo, que se llama, voltaje máximo de operación, entonces hay que, hay que revisar eso, pero yo creo que, con el TALP55000, yo creo que lo tienes, déjame ponértelo aquí, TALP55000, eso es muy bueno, ese protector es muy bueno, sobre todo para los PTP, Tengo un proyecto, para unos enlaces, que se queman, constantemente, Eduardo, nada más dime, el protector, nada más dime, qué equipos son, y más o menos, lo vamos viendo, ok, lo vamos viendo, un proyecto, para, simplemente nada más, dime, qué, qué, qué radios vas a usar, y yo te digo, más o menos, para qué, qué equipo le podemos poner, se recomienda, poner el protector, de picos, después del regulador de voltaje, no Carlos, el, el, el protector de picos, va antes del regulador de voltaje, el regulador de voltaje, pues simplemente, lo que te va a hacer es, es regular, te va a nivelearte, varias, este, cómo podríamos decirle, alteraciones, del voltaje, no, dígase, de 120 volts, que te están entregando CFE, te va a regular, de, a lo mejor, de 90, de 80 volts, a 120, o de 140, a 150, 120, ¿no? Entonces, primero es el pico de voltaje, el protector de picos, y luego ya el regulador de voltaje, o el UPS, como tú lo quieras, eh, poner. Eduardo, me dices que aún no tienen el levantamiento físico, pero te gustaría conocer más que bien, Eduardo, que en un proyecto, tú ya tengas todo considerado, la parte de protección contra picos, en el proyecto, Eduardo, no sólo, bueno, a mí se me hace siempre bien importante, no sólo poner los equipos, los protectores contra picos, sino también ya poner, muchos proyectos ya, debe de llevar su panel de, para, su protector para panel de distribución, o su panel de distribución, ¿verdad? y tenerlo todo bien protegido, ¿no? Sí, si quieres, eh, mándame correo, Eduardo, si quieres, ahorita te paso mi correo, ahorita les paso mis datos, para que me mandes ahí lo que vas a requerir, y hacemos un proyecto padre. Eh, Juan Foster, casos de éxito de protección en motores de corriente, tanto directa como alterna, cuentan, desde luego, Juan, desde luego que, que, que tenemos casos de éxito, si quieres, no seas malito, mándame un correo, y te mando yo los casos de éxito, de corriente directa, y corriente alterna general, no sea tú que te dediques, no sé si te dediques mucho a esa parte, pero mándame el, el correo, y yo te hago llegar todos los casos de éxito que tenemos en, con TransTector y con Lea. Ah, vamos a ver, Eduardo, me, me pregunta, es un, me dices que es algo sencillo, tienen una antena Cisco y un switch que ofrecen servicios a laptops, y un par de APs, eh, si quieres, mándamelo, mándamelo, para los, las antenas Cisco, pues a lo mejor va a ser algo de la familia Alpu, y para las, para los switches, yo creo que va a ser algo de la familia CPX que estuvimos viendo, pero si quieres, mándame el correo para, para darle seguimiento. Ah, vamos a ver, Miguel, Miguel Milano, para proteger una residencia, ¿qué equipos tienen o serían los mismos de la línea industrial? Las residencias normalmente no te consumen tanto, tanta tensión y tanta corriente, Miguel, este, yo creo que con la familia ACP, yo creo que tendrías con un gabinete de la familia ACP en, 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 en como, como protección ya para la cometida eléctrica, yo creo que si te, te funcionaría la familia ACP, si quieres, mándame ahí un correo, Miguel, y lo vamos viendo para ver qué casos tienes tú da y qué tipo de instalación tienen, porque muchas veces la del tipo de instalación, pues puede ser trifásica o puede ser monofásica o puede ser a 2.20, a 120, a 4.40, entonces mándame tú eso, ¿no? el protector por cable coaxial me funcionaría para proteger la entrada de video de un equipo de Skype, ahí para ejemplo se, eh, me serviría el protector de cable coaxial, sí, sí, Omar, si te sirve, eh, la protección coaxial exactamente no la maneja transtector, la maneja polyphaser, que es la misma familia, si quieres ahí te lo pongo, polyphaser, y pues la verdad, pues hay muchos este, muchos tipos de, eh, muchos tipos de, pues de protectores, ¿no? eh, para, para lo que viene siendo coaxial, ¿verdad? muchos conectores, muchos este, frecuencias, ¿verdad? rangos de frecuencias, entonces si, eh, si quieres buscarlo ahí como polyphaser, ponle ahí en la página de Syscom, como polyphaser, y este, eh, y pues ahí busca ya el que, el que más te agrada, el que más se adapte a tu, a tu necesidad, y si no, pues mándame, mándame un correo, este, eh, yo creo que ya, eh, alguien más que tenga alguna pregunta, bueno, yo creo que ya, yo, yo creo que todos son ya, ya las preguntas a lo mejor más generales, ya las, ya las respondí, y pues bueno, les voy a dejar mis datos, porfas, para, para que me envíen el, el, su correo, Omar, me preguntas que si esto no le resta fuerza a la señal de video, eh, Omar, eh, ahí es, depende de la, del, del protector, pero la verdad, un protector como trabaja en, en, en paralelo, eh, no es, la verdad, casi no le resta, eh, señal al, al, al video, entonces eso, no, no, no le resta la verdad señal, no vas a tener problemas con ello, este, y pues bueno, yo voy a dar por terminado este webinar, espero les ha agradado, próximamente voy a estar dando también muchos más webinars de, de, de TransTector, ya más específicos, entonces ya este, espero les ha agradado, les dejo mis, mis datos, aquí lo tienen, mi nombre es Gerardo Sánchez Portillo, aquí tienen mi correo, mándenme correo, porfa, Eduardo, mándame tu correo, eh, aquí a mi cuenta, gerardo.sanchez, arroba, ciscon.mx, para ver ese proyecto que tienes, ok, todos los que requieran, Omar, eh, Manuel, eh, Miguel, todos este, mándenme, mándenme su correo, y vemos ahí sus casos, ya los vamos viendo, y vemos, vamos viendo qué, qué es lo mejor para ustedes, ¿no? Gracias por asistir a este, a este webinar, y, pues, que tengan un buen día, muchas gracias.